Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy un nuevo programa, pero un programa que no quiero decir que me da como nostalgia, porque la verdad hoy es el último día. Bueno, vamos a ver si después nos dejan seguir viniendo en Espacio Brunis, este lugar que nos recibió durante todo el mes de agosto y donde la estamos pasando bárbaro porque no solamente descubrimos su nueva cava manejada por Guadalupe Pasos, sino que además Miguel y Cristina son tan amorosos que nos hacen unos maridajes impresionantes. Y para este último programa acá en Espacio Brunis, llamamos a Fede Benítez. ¿Quién es Fede Benítez? Es el locutor del vino, él es sommelier, es locutor, es músico, bueno, es un amigo, básicamente, y además es un hombre muy acotracturado. Entonces, hoy nos trae una bodega que está manejada por mujeres, una bodega que se llama Simonazzi Lyon, ¿sí? Una bodega manejada por verdaderas minas del vino. Así que no te pierdas este programa porque ya te cuento los eventos que vamos a tener. ¿Cuáles son las ferias, amigos? ¿Feria, amigos? ¿Quiénes son? Pero acá en Espacio Brunis, el 13 de septiembre te vamos a estar esperando con una feria maravillosa llena de amigos y bodegas hermosas, muchas de San Rafael. Pero, ¿quién va a estar a cargo de todo esto? ¿Guadalupe Pasos? Obviamente, así que agéndate. El 13 de septiembre a las 20 horas acá en El Salvador, 4968 Espacio Brunis, Feria Mercado. Bueno, y hoy yo les conté que tenía a un locutor, un músico, un sommelier, un jefe de entretenimiento, es un multitárguet total y lo amamos todos los que somos del mundo del vino. Él es Fede Benítez, así que gracias por venir. ¡Qué placer! Gracias por este primer encuentro. ¡Qué buena presentación! No, es que de verdad es... Cuando es que te hubo un crío a ser un vago, no. No, no, no. Si hay algo que no sos, es vago. No, no, no. El tipo de lunes a lunes lo encontrás siempre en algún evento trabajando y haciendo algo. Así que pueden sintonizarlo a la mañana o lo pueden encontrar a la noche en los eventos. Exactamente. Y bueno, yo no sabía que vos estabas con esta bodega tan emblemática y que tiene una historia tan particular y quería que nos contaras de qué se trata esta bodega. Bodega Simonazzi y León, yo trabajo hace varios años con ellos. Las conocí en un evento hace muchos años a las dos hermanas, Florencia y Renata, muy jovencitas ellas, estaban acá en Buenos Aires en un stand con dos de sus etiquetas, un Pocara Malvet y un Pocara Bonarda. Y cuando los probé, me volaron a la carrera. Te gustaron. Dijiste, acá hay algo que está bueno. Ese olfato que tenemos de sommelier, que decimos, esto algo pasa. Quedamos en contacto y en cada proyecto en que yo me metí, cuando tuve vinoteca, cuando dejé de tenerla, siempre traté de incorporar sus productos para hacer degustaciones, para participar en eventos, para estar en ferias. Y bueno, así fuimos trabajando a lo largo de los años. Con el tiempo viajé a la bodega, conocí a Silvia, a la madre. ¿En dónde está la bodega? San Rafael, en Ramacaida, sur de la provincia de Mendoza, unos minutos hacia el sur del centro de San Rafael. Un lugar hermoso, una bodega hermosa y como vos dijiste, con una historia particular. El padre de ellas fue quien creó la bodega, quien la llevó adelante, quien se la cargó al hombro, quien llevó sus vinos al mundo. Porque estos se exportaban también, no se exportaban. Estos se exportaban, a todos lados. Ah. Sí, 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 sí. Pero en un momento el padre de la familia falleció y entonces tanto Silvia, madre, como Florencia y Renata tuvieron que tomar una decisión que era seguir con el proyecto o dejarlo a un lado. Claro. Y todo, hasta ese momento, casi todo, lo hacía el padre de las chicas. O sea, ellas no estaban muy involucradas en la bodega hasta ese momento. Estaban trabajando de otra cosa, estudiando de otra cosa, vivieron en el exterior. Estaban, una de ellas o las dos creo que en ese momento estaban acá en Buenos Aires. Sí. O sea, estaban lejos de la bodega. Estaban lejos de la bodega, absolutamente. Haciendo, construyendo su vida. Su vida, claro. Veintipico de años, ¿no? Sí. Y tuvieron que tomar una decisión y la decisión fue volvemos a Mendoza. Y con mamá, con Silvia, nos cargamos la bodega al hombro. Unas verdaderas minas del vino. Digámoslo. Totalmente. Con nombre y apellido. Verdaderas minas del vino. Totalmente. Se empoderaron. Se empezó a estudiar enología. Sí. Y con el enólogo de siempre de la bodega, Oscar Salazar, llevan adelante todas las líneas de vinos. Algunas ya tradicionales que venían de antes. Que son re lindas. Yo las voy a ir mostrando porque la verdad es que tienen unas etiquetas. ¿Ellas también están involucradas en estas etiquetas? En el diseño, por supuesto. Sí, sí. Un vinazo hermoso. Sí. Se llama Moradito. Que es un criollo a Malbec. Qué bueno volver a la criolla. Sí, hermoso. A volver a las cepas tradicionales porque eran las que tomaban los abuelos y todo que después se fueron perdiendo. Exactamente. Exactamente. Y que ahora están volviendo a tomar un poco más de terreno. Pero de la mano de gente joven. Exactamente. Eso es lo bueno que está pasando. Un vinazo por madera, sin utilizar barricas, sin buscar esa cosa compleja, estructurada. Este vino tiene cuerpo, tiene fruta, tiene color, es muy aromático. Andá descorchando que yo te sigo mostrando. Tiene taparrosca, mirá. Tiene taparrosca que siempre decimos que no le saca calidad al vino en absoluto. Pero miren, estos son más tradicionales. Claro. Sí, y esto, me encantó este acá, como del infinito que tiene acá. Esa es la línea premium. La línea premium. Vea, yo siempre voy así, chicos, al tope de la alma que voy. Exactamente. ¿Me vende? Y aquí él me quedó un poco lejos, pero muestra a la voz. Y este es un grande que tiene la bodega, que es un Cabernet Malbec. Hermosa etiqueta. Dentro de la línea premium, ¿no? También de las etiquetas más tradicionales. Claro. Que manejan. Sí. ¿Sí? Pero mirá qué hermoso color. Es para tomarlo fresquito. Sí. ¿Viste eso que algunos llaman el piletero? No, señor. No está, piletero. No, señor. No digamos. Este lo tomás con el piletero y te caes al agua a la mitad de la botella. Porque ¿qué graduación alcohólica tiene? 14 grados 9. Ah, para la la la. El piletero y el alcohol es un criollita. Te digo que, mirá, cuando uno lo tiene en nariz, piensa en cosas dulces, en qué fácil lo tomaría. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso porque es traicionero. Es traicionero. Sobre todo cuando uno se para. Claro. ¿Ya ves? Porque uno... Porque uno... Te parece un juguito. Exacto. Un juguito encima que se toma fresco. Sí. Tomás una copa, otra, te servís de nuevo, no te das cuenta, crees que estás tomando un jugo. Y después esos 14 grados y pico de graduación alcohólica que tiene, empieza a hacer su trabajo por las venas, ¿no? Vamos a ver. Y ahí está la cuestión. Chin, chin, por esta salud y gracias por esta primera visita acá en Espacio Bruni que te estamos recibiendo. Viste, porque nos hemos apropiado un poco de Espacio Bruni. Mirá, Guadalupe empezó a hacer la cava de Bruni, de Espacio Bruni, y entonces dijimos a Miguel, a Cristina, a ver qué son los encargados, los dueños de esto. Sí, una comidita, una cosita, todo. Y nos fuimos instalando las minas del vino acá y chau, nos quedamos. Así que bienvenido a Espacio Bruni, El Salvador 4968 con este moradito, pero qué hermoso, ¿eh? Criolla Malbec de Simonazzi León de San Rafael Mendoza. A ver qué te parece. Ah, me encantó. Viste. Me encantó, ¿por qué? Viste, mucha fruta. Pero es lo que yo digo, ¿eh? Este adicionero, porque es dulce no solo en aroma, sino en boca. Y entonces, eso es peligroso. En la entrada. En la entrada de boca. Porque después te queda la fruta, una acidez marcada, linda, para un vino que se toma fresco, está bueno, ¿no? Pero no parece que tuviera la grabación alcohólica que tiene. No, en absoluto. Se toma muy, muy lindo. Ahora, Fede, ¿dónde te podemos encontrar? Porque vos sos un multitárget y yo quiero que vos cuentes dónde te escuchamos todas las mañanas. Porque vos sabés que yo te escucho. Yo muchas veces te digo, estoy escuchando, pasame tal tema y el señor me lo pasa. Bueno, yo estoy en varios lados donde pueden escucharme, donde pueden encontrarme. En las redes, si ponen hola Fede Benítez, aparezco yo, ahí. Aparezco y ponen seguir y van a ver todo lo que hago. Estoy en un streaming que se llama Circo Urbano. Sí. Al que sí. Al que le mandamos un beso porque yo la otra vez le grabé un video para su cumpleaños. Exactamente, cumplimos un año. El año ya es Frecuencia Cero, que son divinos los chicos. Así es. Un amor. Sí, también de vez en cuando me pueden escuchar en Aspen. En Aspen también. La radio de los clásicos. Y soy la voz institucional de la radio Malena, que es una radio de tango, que sale en todas las madrugadas de las 7.50. Porque, aunque el tipo es un heavy metal total, porque me consta que es un batero y fue el día, feliz día del batero, aunque ya fue. Gracias. Es un muy buen batero y tenía un grupo AM de heavy. Bueno, eso es un multitárget hasta para la música. Sí, sí. Sí, uno se va reconvirtiendo, como diría Mirtha Alegra. Está bueno intentar hacer las cosas que a uno le gustan, hacerlas con respeto, hacerlas con cariño, con pasión, con vocación, eso está bueno. Ahora, ¿qué fue primero, el locutor o el sommelier? El locutor. ¿Locutor? Sí, tengo más de 20 años de trabajo y de haberme recibido y de trabajar en esto y pasé por muchos medios. ¿Y Albino cómo llegaste? Justamente, recién recibido de locutor, no conseguía laburo como tal, no tenía ningún conocido. Qué raro, en este país no pasa nunca eso. Claro, y te recién recibido costaba y había que vivir. Sí. Así que empecé a trabajar en gastronomía. Dentro de la gastronomía me enganché con la coctelería y dentro de la coctelería me enganché con el mundo del vino. A tal punto que me gustó demasiado y me puse a estudiar para ser sommelier. Cuando ya terminé, ahí ya empecé a conseguir trabajo como locutor. Entonces el vino quedó más como un hobby. Pero hoy para nosotros, todos nosotros sos el locutor del vino. Claro, bueno, entonces me empezaron a decir así. Claro. Pero sí, primero llegó el... El locutor. La radio y después llegó el vino y tuve la suerte y la sigo teniendo afortunadamente de combinar ambas cosas porque yo considero que un locutor y un sommelier son comunicadores. Entonces me sirve para complementar una cosa con la otra. Tal cual. Un sommelier es un comunicador de vino. Lo recomienda, prueba por supuesto, los recomienda, los analiza, los sugiere, los cuenta, las historias de las bodegas, de las etiquetas, de las cepas, de los trabajos. Es muy linda porque vos estás remarcando dos chicas que no conocías, que estaban... Y que de golpe pasaste, probaste algo que te gustó y a partir de ahí empezaste a relacionarte con ellas y a meterte y ahora sos el distribuidor acá en Buenos Aires de esta bodega. Exactamente. Así que, ¿dónde el que quiere tomarse un moradito como este que está buenísimo? Que yo la verdad que te digo que con unos quesitos lo haría o con una pizza también iría muy bien un fiambre, unos fiambrecitos, algo así, lo iría muy bien. Bueno, Fede, yo te quiero agradecer porque te hayas hecho este tiempo para venir a visitar a las minas del vino. El vino es una persona que, escúchenlo en la radio, síganlo en los recitales que dé. Ahora está medio alejado de la bata, ¿no? Sí. Estamos medio alejados de la batería, pero siempre está... Estoy más abrazado de la botella. Está muy... En todos los eventos del vino lo van a poder ver y ahora 8, 9 y 10 estamos ATR a pleno con todos los eventos. Y además hemos difundido que el 13 de septiembre acá en Espacio Brunis va a haber la Feria del Mercado, hecha así que seguramente lo podrán encontrar también acá. Vamos acá. En todas sus redes, escúchenlo en la radio. Un beso a los chicos del Circo Urbano también y mil gracias por venir. Gracias por la invitación. Salud. Gracias. Y un beso a las chicas que ya saben, si van a San Rafael, los van a recibir con los brazos abiertos. Nos vemos en la próxima. Gracias.